... ...este proyecto supone una colaboración... ...entre el Ayuntamiento de Málaga... ...en su labor de protección del legado histórico artístico... ...y arqueológico de Málaga... ...la puesta en valor de este yacimiento... ...tiene como objetivo el conocimiento de la cultura fenicia... ...que fue de gran importancia en Málaga... ...como lo demuestran la gran cantidad de asentamientos... ...que se encuentran distribuidos... ...a lo largo del litoral malagueño... ...el yacimiento fue descubierto en los años 60... ...y ha sido objeto de excavaciones arqueológicas... ...desde 1987... ...los trabajos... ...han puesto al descubierto... ...una ciudad fenicia de grandes proporciones... ...situada en una antigua isla... ...en el delta del río Guadalhorce... ...las excavaciones arqueológicas... ...han revelado que se trata de un asentamiento fenicio... ...con una trama urbana compleja... ...con una estructura formada por grandes viviendas... ...con calles porticadas... ...con posibles áreas de mercado... ...restos de edificaciones portuarias... ...escribete... 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 ...que están estudiando... ...que están investigando... ...el tiempo que tienen programado de estudio... ...y que él os lo explique todo directamente... ...un millón de gracias por venir... ...y además eso pretendíamos... ...la divulgación... ...que os llegue a los centros educativos... ...la información de primera mano... ...desde... ...desde el equipo de investigación... ...gracias a todos por venir... ...bueno pues... ...como dice Mari Cruz... ...bienvenidos a... ...el yacimiento del Cerro del Villar... ...y bueno para... ...nosotros para los arqueólogos sin duda... ...tenéis que pensar... ...que nuestro objetivo siempre... ...detrás de la investigación... ...es la difusión... ...y que llegue al máximo número de personas... ...posibles... ...y vosotros en ese sentido... ...pensamos que sois las personas adecuadas... ...para que... ...desde... ...el propio entorno... ...partiendo de Churriana... ...y en general... ...hacia Málaga... ...pues podamos... ...hacer a la ciudadanía consciente... ...del interés del yacimiento arqueológico... ...que estamos investigando... ...os comento también... ...antes de empezar... ...que estamos en una excavación... ...que está en curso... ...una excavación abierta... ...no es un yacimiento... ...acondicionado para la visita... ...eh... ...entonces... ...nosotros hemos balizado... ...con cinta... ...alguno de los cortes... ...que vamos a ver... ...pero os pido... ...que tengáis mucha atención... ...y que estemos agrupados siempre... ...¿de acuerdo?... ...porque... ...hay... ...eh... ...algunos límites de los sondeos... ...con simplemente... ...excavados en el filo de la tierra... ...entonces... ...hay que evitar... ...siempre... ...acercarse al filo de los cortes... ...y no despiscarse... ...porque puede haber caída... ...a distinto nivel... ...¿de acuerdo?... ...los fenicios se implantaron... ...en origen... ...en una isla... ...o sea... ...el sitio que nosotros... ...vamos a visitar... ...estaba rodeado... ...de agua... ...en lo que era... ...un amplio... ...delta... ...del río Guadalhorce... ...de la desembocadura... ...del río Guadalhorce... ...y por qué se instalaron aquí... ...pues porque para ellos... ...estos sitios eran ideales... ...porque tenían... ...muy buenas condiciones portuarias... ...pensad que este proyecto fenicio... ...es el resultado... ...de pueblos... ...que proceden del próximo oriente... ...ciudades como Sidón... ...y en particular de Tiro... ...¿eh?... ...el actual Líbano... ...que se vienen... ...eh... ...expandiendo... ...creando asentamientos... ...o colonias... ...y que llegan... ...hasta el otro extremo del municipio... ...entonces... ...la base del éxito... ...de su proyecto... ...estaba precisamente... ...en instalarse... ...en asentamientos... ...como las islas... ...eh... ...para... ...para poder llegar a ellos... ...mediante... ...la navegación... ...eran grandes navegantes... ...y para poder establecer... ...desde aquí... ...relaciones... ...de intercambio... ...con las poblaciones locales... ...ese era el éxito... ...de su proyecto... ...ellos vamos a ver... ...que... ...eh... ...producen... ...una serie de... ...eh... ...productos elaborados... ...en el asentamiento... ...que los envasan... ...en el asentamiento... ...ahora vamos a ver... ...los restos... ...de algunos de esos contenedores... ...¿no?... ...y que lo van a ir distribuyendo... ...por... ...sus zonas de influencia... ...que para que hagáis una idea... ...van hacia el Mediterráneo... ...sabemos que hay... ...materiales... ...o productos envasados... ...en el Cerro de Villar... ...que están llegando... ...a la zona de Alicante... ...Murcia... ...o incluso... ...a Cataluña... ...y que por otro lado... ...van hacia el Atlántico... ...hay productos... ...que salen de aquí... ...que llegan por ejemplo... ...a Lisboa... ...fijaos... ...eh... ...navegando... ...hasta Lisboa... ...y hacia el sur del Atlántico... ...hacia esa huira... ...en Marruecos... ...eh... ...pero antes de... ...el Cerro de Villar... ...que lo podéis ver... ...como un asentamiento... ...propiamente urbano... ...¿eh?... ...con calles... ...ahora lo comentaremos... ...y con manzanas... ...de edificios... ...antes de eso... ...los fenicios... ...se implantaron... ...en la Bahía de Málaga... ...en otra isla... ...en una isla... ...que se llama... ...se conoce como... ...la Rebanadilla... ...y que se ubicaba... ...veis en la torre... ...el pirulí aquel... ...del aeropuerto... ...ahí al fondo... ...aproximadamente... ...a un kilómetro al norte... ...o sea, otra isla... ...que actualmente... ...se ubica... ...bajo la segunda pista... ...del aeropuerto... ...el éxito... ...del proyecto... ...va a ser... ...en que ellos elaboran... ...manufacturas... ...y esas manufacturas... ...van a ser... ...sobre todo... ...salazones de pescado... ...pero también... ...productos agrarios... ...hemos encontrado... ...algún ánfora... ...que conserva todavía... ...semillas... ...o pepitas de uva... ...¿eh?... ...o sea, parece que el vino... ...es otro de los productos elaborados... ...que tiene particular éxito... ...para empezar... ...a intercambiarlos... ...con los grupos locales... ...bueno pues... ...tenemos una idea general... ...¿no?... ...de... ...de... ...yacimientos... ...y todo eso es el resultado... ...de la investigación... ...de una serie de sondeos arqueológicos... ...que se realizan sobre todo... ...entre los años 80... ...y principios del siglo XXI... ...entre el 87 y el 2003 aproximadamente... ...hace unos 20 años... ...que no se... ...volvía a investigar en el yacimiento... ...y pensar... ...que... ...de la extensión original de la isla... ...que pudo llegar a alcanzar... ...hasta... ...aproximadamente... ...unas... ...8 hectáreas... ...80.000 metros cuadrados... ...aproximadamente... ...y con un urbanismo... ...que estamos viendo... ...que debió ser bastante denso... ...sin embargo... ...solo se habían excavado una serie de sectores... ...sextores que no habían permitido conocer... ...la existencia de una casa... ...que tenía un embarcadero... ...en esta zona... ...la existencia de talleres alfareros... ...como estaba comentando... ...donde están haciendo... ...estos contenedores... ...cerámicos... ...con una habitación incluso... ...donde aparece... ...embutida en el suelo... ...una ánfora... ...que es donde se suministra de agua... ...el propio alfarero... ...que la tenía expuesta... ...en el Museo de Málaga... ...pensad que la mayoría del material... ...o lo mejor... ...lo tenemos en la aduana... ...¿cómo eran estos edificios?... ...pues fijaos... ...son edificios... ...con muros rectos... ...con ángulos... ...que separan distintas habitaciones... ...con distintas funcionalidades... ...y con zócalos... ...hechos de piedra local... ...que se recrecian con un bar... ...y solían tener... ...techos planos... ...podían tener... ...más de una planta... ...si los muros son anchos... ...normalmente se nos está diciendo... ...que puede ser un edificio... ...que tuvo más de una altura... ...¿no?... ...lo que vamos a ver ahora... ...precisamente... ...son los restos de zócalos... ...como estos que estáis viendo aquí... ...que nos diferencian espacios... ...donde en función... ...de los restos que se conservan... ...podemos interpretar... ...a qué se dedicaba cada habitación... ...cuál era la zona... ...de consumo... ...de preparación de alimentos... ...¿no?... ...de uso doméstico... ...la zona de los talleres... ...la zona de almacenamiento... ...todo eso lo podemos ver... ...en función de los restos arqueológicos... ...que se conservan... ...en cada una de las habitaciones... ...¿no?... ...y ver también las separaciones... ...que hay entre los edificios... ...y la cronología... ...¿no?... ...de estas construcciones... ...cuando se abandonaron... ...porque se abandonaron... ...si sufrían algún tipo... ...de episodio de destrucción... ...ese es el trabajo... ...ese es el día a día de los arqueólogos... ...¿no?... ...eso es lo que hacemos nosotros aquí... ...cuando estamos trabajando en el campo... ...pues si queréis... ...vamos a... ...entrar un poco a... ...¿no?... ...nui... ...ensiglo ahí... ...es de los aguas... ...es un desesperante... ...en acordar... ...el desafío... ...el conflicto..." Esto que se ven aquí, estos muros, son esos zócalos que hacen compartimentaciones, distintas habitaciones, de lo que sería ya un importante edificio fenicio. O sea, fijaos que además tienen muros muy anchos. Normalmente ellos utilizan un patrón de medida, que es el codo, que suele tener unos 48 centímetros, un codo real egipcio, y modulan. O sea, un codo, codo y medio, y a partir de ahí hacen su estancia. O sea, hay un artesano que tiene una escuadra que le sirve para hacer los cúmulos rectos, un arquitecto de la época que va diseñando los edificios. Y como podéis ver, utilizaron roca local. En la propia isla, que se forma por un cúmulo de sedimento, de limo, ahí no había muchas piedras. Entonces tuvieron que ir en pequeñas embarcaciones, por el entorno, hacia la zona del campamento de Benítez, toda la sierra de Churriana. Hemos estado viendo las rocas que utilizan, y son rocas de la zona, que fueron trayendo expresamente para construir la base, lo que son los cimientos y los zócalos de los edificios. ¿Qué hacían luego? Pues como os decía antes, recrecían con adobes, con barro, y luego ponían vigas de madera. Vigas de madera, que normalmente para tener una distancia suficiente y cubrir las crujías, tienen que ser de pino, o sea, un árbol que genere un trompo recto y con suficientes dimensiones para llegar de una crujía a otra, y sobre eso hacían techos planos, que además eran techos practicables. Os he dicho eso, las características arquitectónicas, los elementos que emplean, ¿no?, y edificios grandes y complejos. Bueno, pues este todavía, este se acabará ya el año que viene, y ya cuando vengáis el año que viene veremos qué es lo que ha aparecido, ¿no?, los materiales y los usos. En aquel siguiente corte, tenemos uno aquí tapado, porque solo ha aparecido un muro, no tenía mucho que enseñar, pero nos vamos a ir al siguiente, donde sí vais a ver algo de lo que os digo ahora, cómo dentro de las habitaciones empiezan a aparecer ya distintos tipos de basión. Con suelos que aparecen, como os decía, a distintas alturas, en dirección a lo que sería el filo ya o el borde de la isla, o la dinámica. Y precisamente en esa terraza intermedia, ahí está lo que os comentaba. ¿Te importa, Antonio? ¿Te importa a ti señalarlo desde allí dentro? ¿Veis? Hay una concentración, él os va a señalar ahora a las especies. Ah, se ve, pues está verde. Hay ostras, hay almejas y hay poquitas. Es increíble, sé que parece. Todo, también aparece en restos cerámicos, algún fragmento de asa. Se ve que es una zona donde ellos han depositado, o los restos de la comida. Parece que estaban, parece que estaban unas fosas, simplemente una fosa, no ellos, y donde ellos van depositando. ¿Pero es un basurero? Es un basurero, es un basurero donde se han tirado los restos de una... De una comida. De una comida. No descartamos, porque a lo mejor fuese una calle. Pero fuese un espacio de calle, de zona abierta, ¿no? Yo tiraba. Y que ahí se hiciera ese... Se limpiara las casas, pero la zona común fuera el lugar donde se arrojaban los restos de las actividades cotidianas, ¿no? Y tendría sentido porque podía ser una calle interior y que ese muro actuase como una especie de cerca o de valla que delimitase el asentamiento. ¡Suscríbete al canal!